Aumentar tamaño de texto Aunque terminó en el veterinario, el video de su reacción se ha hecho viral en las redes sociales. Al llegar con el especialista, este le hizo a Rita una prueba de drogas y harina que arrojaron resultados positivos, tiempo después de una entravenosa. Rita ya está bien, eres a short clip of my dog at the hospital after se found an edible on over walk at the park. pic.twitter.com barra rank 9ms96 y sesmercing, arroba ses guión bajo 2018, 31 de julio de 2018. ¡Gracias por ver el video!